Este es demasiado para el tigreo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acá pueden ver a la gente que no queda sin hierro y que se sigan haciendo este tipo de tocando para poder mostrar y tirar el rollo a la gente que sí tiene que cuidar. ¡Aguante, cabrudo! ¡Aguante, cabrudo! ¡Aguante, cabrudo! ¡Aguante, cabrudo! ¡Aguante, cabrudo!